Música Un año más, el Ayuntamiento convoca a la Asociación de Barma de Tenerife y cuenta con nosotros para impulsar varios talleres de coctelería, tanto con alcohol como sin alcohol, sobre todo en Sin Alcohol, que somos los actuales campeones nacionales, Adrián Villa de Spring Hoteles y en esta jornada vamos a tener el placer de dar varios talleres de coctelería Sin Alcohol para los más jóvenes, no tan jóvenes, sobre la coctelería Sin Alcohol y todos sus sabores y sus formas de preparar y también contaremos con el adejero David Arrébola, tercero del mundo en el año 2014 en Praga y también estará impartiendo varios cursos y digamos que lo que vamos a hacer en este año en Degústame es apostar también por la formación, tanto de los barman como de todo aquello relacionado con la coctelería, aficionados, pues contamos también con el público en general y todos los senos que se acercan a los diferentes talleres nuestros, pues que aprendan a hacer un cóctel en su casa para sus invitados, para sus celebraciones, para todo eso. Eso digamos que es lo que nos vamos a enfocar este año, la asociación. ¿Todos los talleres son iguales? ¿Todos los talleres formativos son iguales o son iguales? No, no, son distintos, son bantos enfocados, vamos a hacer pues, concretamente Adrián, se enfocará en el tema de las mezclas, de tanto de, pues las frutas que tenemos muchas variadas aquí en Canarias, pues tanto la piña del hierro como la papaya, diferentes frutas que se pueden hacer coctelerías sin alcohol, irámos enfocado en eso. Y luego, pues David también, pues su experiencia en los campeonatos internacionales y sobre todo las decoraciones y todo lo que conlleva de todo fruta natural de nuestra tierra, ¿no? Y luego, como te digo, pues abierto para todo el mundo, ¿no? ¿Qué momento vive la coctelería? Desde Santiago del Teide, Guía de Isora, Deje, Arona, incluso Granadilla, San Miguel, también hay mucha planta hotelera, ¿qué momento vive la coctelería en la industria turística que conocemos, señor? Hombre, por lo menos aquí en el sur de Tenerife, digamos que aquí se fundó la asociación de Barma de Tenerife hace 52 años. Llevamos pues, en 52 años de historia, hemos ganado diferentes campeonatos nacionales, internacionales, campeonatos del mundo, en los tres últimos años hemos estado en cuatro campeonatos del mundo. ¿Por qué ese éxito? Pues por nuestras plantas hoteleras, o sea, por toda la planta hotelera que hay y los empresarios turísticos cada vez apuestan más por los Barma y por la coctelería. La coctelería ahora mismo tiene un auge y estamos en la cresta de la ola, como se suele decir. Porque, claro, ya el turista que nos visita es un turista informado con todas las redes sociales y con todo este modillo. O sea, cuando te piden un Bloody Mary, un Mai Tai, un Cosmopolitan, un Dry Martini, ya ese cliente sabe lo que pide. Y nosotros, desde la asociación de Barma, lo que nos esforzamos, junto con todos los empresarios que nos apoyan en todos los hoteles y apoyan a sus empleados también, es informar a todos esos Barma para que den un producto de calidad a todos los visitantes que nos visitan y público en general. Pero la verdad que en la coctelería estamos ahora mismo en un auge impresionante. Y estamos, la verdad que en Tenerife hemos estado a nivel mundial muy bien. ¿El campeonato de España el año que viene irá Adrián al europeo o al mundial? Es un mundial de coctelería que es la Morning Cup, que la ganamos en Madrid el mes pasado. Y es una... la verdad que nos hizo mucha ilusión, porque digamos que la Morning Cup es de la IVA, de la asociación mundial de Barma, premia al Barma más joven de 23 años. Y Adrián en este caso quedó campeón de España y nos representará en París, que se celebrará precisamente en la Torre Eiffel de París, ante 65 países de todo el mundo. Y es para nosotros un orgullo, un chico granadillero de Granadilla y de aquí del sur de Tenerife y de Tenerife de Canarias, que nos representa a toda España ante toda la élite mundial y sobre todo, que digamos, la cantera, que son los jóvenes que están ahora diputando. Y Adrián nos ha representado a nivel nacional y nos puso a todos los más altos del mundo y esperemos lograr ese campeonato en París para traerlo a las vitrinas nuestras. Aquí de Absurde Tenerife. Una última cosa, a la gente le decimos que pruebe, todavía es un gran desconocido el mundo del cóctel, sobre todo la gente más joven. Hombre, nosotros aquí en Canarias se han promocido más de combinados, somos muy roneros, no somos muy de coctelería, es decir, el cliente local, pero cada vez el auge que ha tenido el mojito de hace unos años para acá, el mojito, los gin tonis también ahora es un combinado que es impresionante, todas las clases de destilado, tanto en esto de la ginebra, pero cada vez la coctelería y sobre todo en las zonas turísticas se están abriendo bares, bares de coctelería y personal cualificado y bien preparado y están consumiendo coctelería. Pero yo les recomiendo a todos los televidentes que vayan a esos bares y que se pongan en manos de nuestros barman porque están la verdad que muy bien preparados y los asesorarán muy bien, tanto antes o después de comer o simplemente para tomar un cóctel. Bueno, pues la muestra gastronómica de ADEGE que la tenemos desde hace varios años, es un mes que dedicamos al sector de la gastronomía, pues el resumen que te puedo hacer que es poner en valor lo que es la gastronomía en el más amplio sentido de la palabra, pues desde poner en valor los productos agrarios nuestros, los ganaderos, relacionado con el mundo de la hostelería, con el mundo de la restauración, de forma que todo ese conglomerado se convierta en una muestra gastronómica de lo que el municipio de ADEGE puede ofrecer. Entonces está orientado a nuestros propios ciudadanos de ADEGE, del entorno de los municipios colindantes, de la propia isla de Tenerife y también de una manera muy importante a nuestros visitantes, a los turistas que están en nuestra planta hotelera y que de alguna manera queremos hacer llegar que ADEGE tiene esa oferta complementaria en el mundo de la gastronomía y que esa gastronomía, pues puesta en práctica con el producto autóctono nuestro, estilo el cochino negro, nuestras papas autóctonas, etc., pues tiene un valor y un potencial que yo creo que el visitante y nuestros propios ciudadanos deben de conocer, que es un activo y yo creo que hace falta ponerlo en valor cada día más. Además se nota en la propia evolución del degústame, ¿no? Sí, de hecho lo hemos cambiado inclusive de mes del año, porque septiembre que era el anterior mes en el que se celebraba el degústame, teníamos ciertos inconvenientes precisamente con algunos sectores del sector primario, muy concretamente con el tema de los quesos, con los vinos, que el mes de septiembre era un mes de plena campaña de vendimia, los quesos también parece que el ganado estaba en proceso de parir los animales, etc. Entonces consideraban que no era un buen mes. Y nosotros tampoco consideramos que era un buen mes porque estaba muy metido cerca del verano y las muestras gastronómicas pues también necesitan una temperatura ambiente un poquito más propia, ¿no? Y bueno, consideramos que el mes de noviembre lo probamos el año pasado y nos resultó, yo creo que la evaluación que hicimos al final del mes de noviembre del 2015 nos dijo que había sido un mes muy positivo en todos los sentidos y bueno, ya este año lo hemos ya puesto en práctica a pleno rendimiento en noviembre y con muchísimos más proyectos que el año pasado no implementamos porque fue muy precipitado el cambio, ¿no? Es una oportunidad para que mucha gente conozca los productos, se acerque, además creo yo que no es imprescindible una edad, ¿no? No, en absoluto. De hecho tenemos en las actividades que vamos a desarrollar a lo largo del mes pues actividades para niños, para jóvenes, para familias, para personas mayores que desarrollen las cocinas tradicionales de nuestro entorno, con lo cual es para todo el sector de población y lo que te digo es acercar ese mundo de la gastronomía a toda la población, que eso tenga cada día más valor, que tenga una repercusión y que ADG también tenga como motivo para que el visitante elija de venir aquí no solo nuestra excelente planta hotelera, nuestro sol y playa que es de toda la vida, sino que la oferta gastronómica sea un motivo más. Hay que tener en cuenta que en España las estadísticas nos están diciendo que en torno a 9 millones de visitantes en España, de casi 75 millones que vienen este año, eligen el destino por la gastronomía. Pues yo creo que ADG tiene que poner en valor esa gastronomía para que también tenga un puntito más de que nuestros visitantes nos elijan no solo por nuestro tradicional destino de sol y playa, sino por nuestros valores gastronómicos, de nuestra medianía, nuestro paisaje, etc. En todas las actividades creo que va muy bien el nivel de preinscripción, tanto los talleres para los niños, los mayores, creo que la participación aumenta. Totalmente. En el taller para los niños, ya por la experiencia del año pasado, tenemos que hacer dos o tres tandas porque no podemos pasar de un número de participantes porque si no se hace imposible la operatividad del trabajo, del taller, pero lo sobrepasamos con creces. Con los mayores igual hemos tenido que hacer dos jornadas porque también al tener un número de plazas limitadas para que sea efectivo el taller, pues lo hemos tenido que abrir a dos jornadas y este año hemos puesto por primera una experiencia que vamos a ver cómo nos resulta y yo creo que va a ser interesante, que es cocinar en familia, donde una familia bien compuesta por un padre y dos niños, o dos hijos, una madre, o dos padres y un hijo, en fin, tres, cuatro personas del entorno familiar participa en un concurso que se celebrará el día 12 en el CDTK y bueno, es un poco poner en práctica lo que está atractivo hoy en los medios de comunicación, esos concursos de gastronomía donde participan niños, familias, etc. Y vamos a hacer una experiencia que yo creo que puede ser interesante para que el concurso es un medio también de poner en valor y dar a conocer este tema que queremos nosotros dar a conocer a nuestra ciudadanía. Aquí se aunan esfuerzos tres áreas del Ayuntamiento de la Vez, Sí, estamos en desarrollo económico, está el área de agricultura y medio ambiente a través del agromercado y lógicamente el área de turismo, como lo puede ser de otra manera, con las actividades que hacemos siempre conjuntamente turismo y desarrollo económico. Este año vamos un pasito más también, el de Gústame, propiamente dicho, que se celebraba en el casco de Adeje, donde se degustaban las tapas procedentes de los restaurantes que participaban en la ruta a la tapa. Lo vamos a extender este año por primera vez a la zona costa, en la plaza de Salitien, porque coincide con la Feria Insular de Artesanía y este año tenemos invitado también a ese evento en la plaza de Salitien a la isla del Hierro. Vamos a hacer muestras gastronómicas del municipio de Adeje, junto con el Cabildo del Hierro y coincidiendo con la Feria Insular de Artesanía. Vamos a hacer ese conglomerado que lo hacemos por primera vez y yo creo que vamos a tener éxito y si eso es así, pues lo potenciaremos en años posteriores. A la gente de Don Manuel que decimos que se anime, ¿no? Por supuesto. Ahora, nuestro lema es que aproveche, yo digo, que este mes de noviembre prácticamente todos los días tenemos actividades, pero especialmente los fines de semana y los vecinos y los ciudadanos de Adeje y de los municipios colindantes no deben quedarse en casa. Tienen que salir a probar nuestra rica gastronomía y a disfrutar de nuestro paisaje. En adeje.es está toda la información. En adeje.es, hoy estuve entrando en la página web para yo de propia mano enterarme. Está en primera página, pone degústame, pinchamos dentro de degústame y ahí salen los horarios, las actividades, etc. O sea que es fácil de localizar. Hola, buenas tardes. Vamos a aprovechar esta tarde aquí de miércoles en el agromercado de Adeje para proceder a dar el pistoletazo de salida a lo que serían las muestras gastronómicas de Adeje del año 2016 y nada mejor marco que el agromercado para, cuando estamos hablando de gastronomía y donde intentamos potenciar nuestro producto autóctono, que el agromercado de Adeje para que sea el lugar donde presentemos estas muestras gastronómicas. Haciendo un pequeño resumen del objetivo que tenemos en estas muestras gastronómicas, pues es fundamentalmente dar a conocer a todos nuestros ciudadanos y a los visitantes que se alojan en nuestra planta turística que nuestro sector primario, nuestra ganadería, nuestra agricultura tiene una calidad excelente y que esa calidad, esos productos del sector primario los queremos trasladar, que se vean, que se visibilicen, que se consuman en toda nuestra restauración, en todos nuestros hoteles. Como digo, que nuestros ciudadanos y nuestros visitantes disfruten de esa gastronomía como un elemento importante en el destino turístico y en nuestro día a día de nuestros ciudadanos. Consideramos que, si tenemos en cuenta que casi 9 millones de turistas que visitan España eligen el destino turístico por su gastronomía, que cuando toman la decisión de a dónde ir de vacaciones o dónde disfrutar de unos días de descanso, esos 9 millones deciden que van a ese lugar porque la gastronomía de ese lugar es interesante, es importante, pues queremos que en Adeje también la gastronomía sea un punto de referencia para que los que visitan Adeje la tengan en cuenta a la hora de elegir nuestro destino turístico que ya tiene muchísimos motivos para venir aquí, nuestra excelente planta turística, nuestro sol y nuestras playas que son excelentes. Hoy estábamos visitando algunos hoteles del municipio y era envidiable el clima que estaban los turistas desayunando en las terrazas de los hoteles. Yo quisiera agradecer la colaboración que hemos tenido para estas muestras gastronómicas, por supuesto, del área de Agricultura y Medio Ambiente del Ayuntamiento, mi compañera Esther que me acompaña aquí, porque vamos a hacer varias actividades a lo largo del mes en el agromercado. También quisiera agradecer la colaboración de algunas entidades que participan todos los años con nosotros, como es ASIRE, la Asociación de Cocineros y Reporteros de Canarias, la Asociación de Barman de la Isla de Tenerife, también con la denominación de Origen Abona, que participa también todos los años con nosotros, y de algunos patrocinadores privados que si su colaboración sería imposible, como el caso de GMCAS, Iberostar, que no ha podido estar hoy con nosotros, y algunas otras entidades, centros comerciales, Galeón, Gran Sur y Cian, y Galeón Aulet, que eso tampoco han podido acompañarnos esta tarde, pero en general es la colaboración que han tenido con nosotros. Y bueno, pues, tenemos un mes de actividades, como digo yo, que este mes no nos podemos quedar en casa de ninguna de las maneras, porque tenemos que participar, tenemos actividades para los niños en los talleres, hotelería para niños, cocina para niños, cocina para jóvenes, tenemos una experiencia este año que vamos a poner en práctica por primera vez, que es para aquellos jóvenes que se van a independizar, o que se tienen que ir a la universidad, o se van a, como les decía, a independizar de su familia, esa cocina de primera necesidad para aprender a preparar y sobre todo a conservar, a congelar, a descongelar, etc. Gracias a CIRE, con la Asociación de Bárbara tenemos talleres de coctelería para niños sin alcohol, talleres también para adultos de coctelería, tenemos también por primera vez un concurso de cocina para la familia, donde van a participar familias del municipio, que se hará una inscripción y aquellos que sean seleccionados participarán en un concurso. Y también tenemos cocinas para mayores, los mayores del municipio harán en dos jornadas esas cocinas tradicionales de nuestro municipio, de nuestro entorno, para que las personas que quieran conocer qué es lo que se cocinaba, cómo se cocinaba en ADE, tradicionalmente, pues lo puedan conocer. Y los dos grandes eventos que cierran el degústame es el día 19 de noviembre en la Plaza de Salitien, tenemos por primera vez un degústame en la zona de costa dirigida a los visitantes, a la zona turística, donde va a coincidir la Feria Insular de Artesanía, donde tenemos el degústame con la... participarán, pues, ganaderos, o sea, queseros, viticultores, con la degustación de productos, y ahí coincidimos con una isla invitada, que este año vamos a invitar a la Isla del Hierro, que nos va a acompañar en ese degústame del 19 de noviembre, que vendrá, pues, también con sus artesanos, con sus reposteros, con sus queserías, etcétera, también para sumarse a las muestras gastronómicas de ADE. Y el día 26 cerramos el evento, el mes de las muestras gastronómicas, con el degústame en la calle Grande, en la zona de la Plaza de España, que ese ya es tradicional, lo venimos haciendo muchísimos años, y ahí coincidimos con el final de la Ruta de la Tapa, donde los restaurantes que participen en la Ruta de la Tapa, pues, saldrán a la calle y nos ofrecerán sus tapas en ese degústame del día 26 de noviembre, donde también Asire, con los cocineros que forman parte de Asire, y que son, pues, cocineros de las excelentes plantas hoteleras que tenemos, los mejores cocineros de nuestros hoteles cinco estrellas, ese día estarán en la calle Grande y nos ofrecerán tapas y, bueno, productos elaborados con el producto nuestro de aquí. También la Asociación de Barman estará el día 26, haciendo también, pues, las exhibiciones. Tenemos campeones de España, tenemos grandes triunfadores a nivel mundial en el mundo de la hotelería, y yo creo que también tenemos que saber, pues, felicitarlos y la muestra que nos puedan hacer de lo que saben hacer. Así que, muchísimas gracias. Espero que este programa, que este año lo hemos complementado con algunas actividades que no teníamos años anteriores, resulte del interés de todos. Y, por supuesto, invitarle a nuestros vecinos, a nuestros vecinos de municipios colindantes y a todos nuestros visitantes que adejen el mes de noviembre, tenemos muchas cosas que hacer, pero una, degustar en el Degústame 2016. Muchísimas gracias. Y le paso la palabra a mi compañera Esther, agradeciéndole también el apoyo que hemos tenido para que el agromercado colabore con nosotros, porque, lo que yo les decía, y me parece importantísimo que nuestros productos le demos el valor que se merece. Yo creo que Esther de eso conoce un poquito. Buenas tardes a todos. Como decía el compañero concejal Manuel, el agromercado es el marco, creo yo, perfecto para la apertura de esta feria de gastronomía. Aquí hay una pequeña muestra de los productos del municipio y fuera del municipio, una gran variedad de productos muy interesantes de diferentes países, no solamente los nuestros, los canarios, los españoles, sino aquí también nos encontramos con un abanico de grandes productos diferentes a los nuestros, pero muy interesantes dentro de la gastronomía. Como decía, es un marco perfecto porque siempre el agromercado se ha sumado a la feria de la gastronomía. Tenemos puntos de venta muy importantes. Cuando la feria de la gastronomía ha dicho qué productos son los que van a participar, como este año es el gofio, el queso y el vino, si no me equivoco, pues aquí también tenemos puntos de venta que les invito a que vengan y los conozcan. Y nada más, nosotros estamos encantados de dar arranque, pistoletazo de salida a esta feria, encantados y muy agradecidos de que hayan querido venir a compartir con nosotros este momento que para nosotros también es importante porque no cabe duda que estamos también publicitando, aparte de nuestros productos, nuestra gastronomía, pues también nuestro mercado. Nada más, yo con esto, sinceramente, muchas gracias. Bueno, pues como les decía también, tenemos la asociación de barman en el cual existen unos asociados, socios de la asociación que son barman en la planta hotelera y los restaurantes del municipio, bueno, y no solo de toda la isla, de la isla de Tenerife. Y entre ellos tenemos campeones de España, David que está por ahí, que es tercero de, no, medalla de bronce en el campeonato del mundo. O sea que tenemos barman de gran prestigio. Y hemos aprovechado la tarde para que se animen un poquito y los que puedan quedarse un ratito y presenciar una pequeña exhibición de coctelería que nos va a hacer la asociación de barman de Tenerife, a la cual agradecemos muchísimo el que se haya prestado para esta tarde estar aquí acompañándonos. Así que le brindo a todos los que nos acompañan hoy en el agromercado, que se acerquen por aquí y vean la asociación de barman con esta exhibición de coctelería. Y lo más importante, que después vamos a probar los cócteles que nos preparan, que no solo es la exhibición de coctelería. Muchísimas gracias y los espero durante todo el mes de noviembre en nuestro Degústame 2016, en la página adge.es, la página del Ayuntamiento de Adege, en primera plana tienen el logo de Degústame, ahí pueden tener los horarios de las actividades y todo. Muchísimas gracias nuevamente. Daremos curso de coctelería clásica, daremos curso de coctelería sin alcohol, daremos curso de coctelería tiki, tenemos campeones de coctelería sin alcohol. David Arrebola, uno de ellos, quedó en Praga, tercero del mundo, aquí tengo el placer y lo llamo por favor, David, vente por favor aquí, grande aplauso. Tercero del mundo, David Arrebola, muchísimas gracias, ¿cómo estás? Bien, bien, encantado de estar aquí. Fantástico, otro grande aplauso por él, porque vamos a presentar, aparte de un tercero en el mundo, en coctelería sin alcohol, tenemos al lado Adrián Hernández, campeón nacional de coctelería sin alcohol. El mes pasado en Madrid se ha quedado campeón absoluto, número uno en toda España, Adrián Hernández, aquí lo tenemos. Fantástico. Participará en lo que es el Mundial en París, Mundial 2018, y lo que sí vamos a hacer hoy, vamos un poco a aprovechar de lo que es el cóctel ganador de toda España. Por favor, Adrián, delícianos con tu cóctel, ahí lo tenemos. Copa Monín, organizado de la Asociación de Barman Española, FABE, En el Campeonato Nacional de Coctelería, con más de 35 participantes, Adrián Hernández ha tenido el placer y el honor de quedar primero. ¿Qué valoración puede hacer de esta iniciativa de Gústame, donde se funden agromercado, ustedes, coctelería, y otra de tapas, no sé qué le parece? Pues, fantástico. Nosotros ya participamos en la primera edición, que se hizo el año pasado, y este año hemos querido repetir, porque la experiencia fue muy positiva, fue muy buena, y nosotros todo lo que pueda ser colaborar con estas iniciativas, que ayudan al sector, que además el sector, ahora mismo en ADEGE, está en pleno auge, en una zona tan turística como es ADEGE, nosotros encantados de poder ayudar y colaborar. ¿Es la primera superficie de su firma aquí en Tenerife y en el sur, que yo sepa? Tenemos, en Canarias tenemos cuatro delegaciones, la primera que se abrió fue la de aquí, la de ADEGE, que tiene hace dos añitos solo, después tenemos una delegación en Santa Cruz, otra delegación en Las Palmas, en la zona centro, y otra en Lanzarote. Y bueno, en los próximos años nuestra idea es abrir más delegaciones, e intentar llegar a todo el territorio canario, a poder ser. En cuanto a ADEGE, en estos dos años, ¿qué valoración pueden hacer? Porque ustedes son un buen parámetro, un buen indicador de cómo está el sector hotelero y hostelero. Pues muy positiva, la verdad que desde que abrimos, la empresa no era conocida en Canarias, y todos los comienzos siempre son duros, pero bueno, ilusionantes, y ha sido muy, muy positivo. En ADEGE, en una zona tan, tan turística, donde hay un sector tan potente de restauración y hostelería, nos ha ido muy bien, y cada día vamos sumando, y un poquito más, con mucho esfuerzo, con muchas ganas, con un equipo muy comprometido, con una marca muy comprometida, como es Grupo Miguel, y la verdad que estamos muy contentos, y ha sido dos años muy positivos, y bueno, queremos seguir sumando día a día. Bueno, nosotros un poco lo que intentamos es que en un solo centro, en un mismo techo, un restaurador pueda encontrar todo lo que necesita para su negocio, desde fruta fresca, carne, verduras, a un tenedor, un cuchillo, una televisión, un extractor, lo que necesite, ¿vale? Básicamente esa es nuestra mayor arma, ¿no? Nuestra fuerza. Después, bueno, el conocimiento que tenemos del mercado nacional, que lo hemos traído ahora a Canarias, y con toda la gente que somos de Canarias y que somos canarios, pues bueno, hemos hecho esa mezcla, que bueno, está funcionando bien, y que creemos que tenemos la experiencia y la ilusión de poder aportar algo diferente al mercado canario. Y digo yo que el producto canario por toda la tierra no tiene nada que envidiarla, puede estar aportando el nivel. Por supuesto, de hecho nosotros trabajamos mucho producto canario, nosotros compramos frutas y verduras aquí, la carne la compramos en Canarias, y todo lo que pueda ser el producto de alimentación con empresas canarias, colaboramos con todas las empresas canarias, como hacemos con este evento. Todo lo que sea producto canario y mercado canario, nosotros nos es mejor traerlo de aquí y trabajarlo de aquí que traerlo de fuera. Lo de aquí no tiene nada que envidiar a lo de fuera, vamos, para nada. Parece que aumenta el número de empresarios que apuestan por la hostelería en Adeje y en el sur de Teneife. ¿Ustedes van notando que cada vez ahí va creciendo el número de clientes? Sí, nosotros poco a poco cada día son más clientes los que tenemos y bueno, también vamos notando que el mercado se va recuperando poco a poco y que cada vez se abren más restaurantes, más bares y cafeterías y que parece que el negocio va bien, ¿no? El negocio de la restauración y del turismo en Adeje y en Canarias en general yo creo que está pasando ahora mismo por una buena racha. Sí, muy contentos. Siempre hemos colaborado con la feria gastronómica porque pensamos que el agromercado es un marco ideal para ello. Aquí en el mercado tenemos una pequeña muestra de muchos productos muy interesantes y que siempre año tras año o edición tras edición siempre hemos intentado que ciertos productos que ellos elijan los tengamos en el mercado. Hacemos también el soul cooking del de Gústame y nosotros pues encantado porque es una plataforma de publicidad del agromercado de Adeje, ¿no? El producto canario que no tiene que envidiar nada a nadie, ¿verdad? No, nuestro producto no tiene nada que envidiar, nuestros productos son muy apetecibles y la gente quiere cuando viene a Adeje o a la isla, quiere saber cuál es nuestra gastronomía o cuáles son nuestros productos y la verdad que tenemos un amplio abanico. Aquí en el mercado tenemos muestra de ello y como dije antes en la presentación no solamente tenemos muestra de nuestros productos sino que también hay muchos productos de otras nacionalidades y entonces por eso el agromercado es muy apetecible para todos, ¿no? ¿A la gente le decimos que se acerque al agromercado de Adeje o le decimos que se acerque? Estamos encantados, abrimos las puertas para todo el mundo el fin de semana por la mañana de 8 a 1 y media y los miércoles abrimos de 3 a 7, hemos cambiado el horario de 3 a 7 porque hemos visto que a los usuarios les apetece más venir más temprano a sus compras, salir a trabajar, venir a hacer sus compras e irse a su casa o a hacer otras actividades por lo tanto nosotros nos adaptamos siempre. ¿Usted es un pequeño agricultor que se dedica principalmente a qué? ¿Qué es lo que trae aquí al agromercado? Bueno, yo principalmente trabajo las frutas, lo que son las frutas, trabajo el tema agrícola y apícola, traigo, pues no sé, aguacates, papaya, algo de fruta tropical, maracuyá, tengo algo de plátano y después pues también algo de mieles y estas cosas. Le podemos preguntar por la miel, es que tiene dos tipos, yo la he probado y está muy buena, cuéntanos un poquito de lo que usted trae. Bueno, en este caso los dos tipos de miel que hay expuestos encima de la mesa, es uno de color oscuro, es de 150 metros sobre el nivel del mar, muy cerca de donde nos encontramos ahora y este de color claro es de la parte alta, es de la parte alta de la zona de Taucho, entonces las flores habidas en los respectos lugares le dan el color, matices, sabores, todos distintos. ¿Qué tal, le gusta la miel? Sí, la miel de Tenerife tenemos una calidad excelente, tenemos 13 mieles distintas de denominación de origen protegida y lo que pasa es que tenemos poca producción debido al tema del clima, las flores y estas cosas, dependemos del exterior. ¿Eso que tiene ahí que es la carambola? Esto es la carambola, esto es la carambola, es un producto asiático que se utiliza muy bien para el tema de ensaladitas y estas cosas, es un fruto dulcito y se utiliza, hay dos variables que son la decoración y lo que es el tema del gusto para temas de ensaladas y estas cosas. Bueno, yo espero que vaya muy bien este invierno porque es más gente, es mayor cantidad de gente la que viene en temporada de invierno, muchos extranjeros, ¿qué clientela están teniendo? Bueno, nosotros el invierno más o menos tenemos una buena cuota de mercado y bastante reputación en el tema de los residentes, los residentes que pasan largas temporadas aquí en lo que es Tenerife, en el sur de Tenerife, concretamente en Adeja, y entonces por ahí vamos escapando, tenemos que trabajar un poquito más el verano y lo que es la gente local, que eso es una parte que ya se va trabajando pero que es un desarrollo un poquito lentito y vamos a ver si con un poco de suerte las cosas se van mejorando en otras partes del año que no son tan así como el invierno o el otoño. Déjenme preguntarle, por los gustos, no sé si los ingleses son más de miel y los rusos les gusta más la fruta, o los alemanes más la verdura, yo no sé si hay un poco ahí, vemos un poco el comportamiento de los clientes extranjeros. Bueno, empezando por el final, los alemanes ya tienen un conocimiento muy, muy profundo de lo que es los productos canarios, incluso más que uno mismo. Los ingleses, muchos de ellos ya viven aquí durante muchos años, son segundas o terceras generaciones o incluso gente que pasa largas temporadas aquí, también lo conoce más o menos y los rusos van un poco experimentando las cosas porque para ellos todo es nuevo, aunque hay muchos rusos residentes también ya que vive aquí y trabaja aquí. Diría que el producto estrella es la papa, la papa pequeña, que le gusta al extranjero, podríamos decir que es lo que más le gusta al extranjero. Bueno, es que el tema de la papa aquí es que hay unas variedades increíbles, hay mucha variedad de papa y hay mucha calidad de papa, entonces realmente la papa es un uso cotidiano, aquí hay generaciones enteras que han salido adelante nada más que comiendo papa, yo no sé cómo lo hacían, pero ahí están. ¿Cree que tiene buen futuro el árbol mercado? El árbol mercado es un activo del municipio y tiene buen futuro empezando por el presente porque si no trabajas el presente, el hoy, el mañana es irreal. Vale, pues yo soy de altura, medianías altura, entonces me estoy dedicando a la aromática y como tengo tierra negra y en la altura, aire libre, pues a la gente realmente le gusta bastante el producto que traigo. ¿Qué productos son esos productos? Pues perejiles, cilantro, tomillo, salvia, romero, todo ese tipo de aromáticas. Luego estoy trabajando también la lechuga, luego trabajo el producto de temporada, como por ejemplo en verano por los calabacines, ahora en invierno empiezo con la cebolla y cositas así, la papa, papa negra que ahora está en auge ella y nada, muy bien. Oye, ¿verdad que el producto canal no tiene nada que medir, puede competir con cualquier otro? No, lo más importante del agromercado es que es producto local, entonces ahí no hay competencia ninguna. ¿Por qué? Porque nosotros cortamos y a las dos horas, tres, bueno a las dos horas, tres no, pero por ejemplo yo hoy corté por la mañana y el producto está aquí ahora, no pasa por cámara, no hay transporte, es un producto, vamos, casi vivo y eso no tiene competencia. ¿No valoran bien tanto los residentes como los extranjeros? Tenemos un problema, tenemos un problema porque, bueno, un problema que se puede solventar, solo una cuestión de conciencia y también educación y no me refiero a que nos falte educación a los canarios, ni mucho menos, es solo, por ejemplo, los residentes extranjeros son los mejores clientes nuestros. ¿Por qué? Porque ellos tienen cultura en su tierra de mercado, les gusta hacer la compra directa. A nosotros los canarios todavía no le damos el valor al producto, sino que buscamos más la comodidad, entonces vamos a una superficie y compramos todo, yo lo entiendo, pero no es lo mismo. Entonces es un poquito ir poquito a poco, pasito a paso y que le vean dando valor a nuestros productos. A la gente le decimos que venga, que merece la pena. Sí, 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 merece la pena, por muchas razones, entre ellas el paisaje que tenemos en la medianía. Si nosotros fomentamos la economía rural, pues cuando vayamos a dar un paseo, que a todos nos encanta, vamos a ver espacios agrícolas, la economía local, o sea, yo que soy la productora te estoy vendiendo a ti. Tú me estás ayudando a mí a que mi proyecto, que es en medio rural, pues tenga salida. Si no, pues puedo decir, pues mira, como no, pues no. Y por la calidad del producto, sí, 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 sí. Es mucha la diferencia. Es mucha la diferencia, sí, sí, sí. Gracias a ustedes por siempre estar con nosotros. A la gente que venga y que pruebe, ¿verdad? Sí, aquí estamos, los miércoles ahora a partir de 3 a 7. Y sábados y domingos, como siempre, de 8 a 2. Pues intentamos tener un poquito de verdura y fruta de temporada, todo lo que se pueda aprovechar. Ustedes trabajan productos ecológicos. Ecológicos, sí. Serían tan amables, ¿cómo le explicamos a la gente qué es un producto ecológico? Pues el producto ecológico es natural, es lo que da la tierra, sin nada químico, sin pesticidas, entonces es natural. ¿Y esto le cuesta más crecer, nacer? Claro, claro, es más lento, es más lento, el único que el sabor es diferente, más sabroso, dura más. ¿Por eso quizás pueda parecer que es un poquito más elevado el precio? A veces está más elevado y a veces está más bajo, porque mantenemos el mismo precio todo el año. Entonces hay veces que estamos aún más bajos. ¿El canario conoce bien lo que es el producto ecológico? Gracias a Dios, cada vez más, cada vez más. ¿Quién lo valora mejor, la gente de fuera? Sí, todavía hay un porcentaje de gente de fuera que lo valora más. Bueno, ¿nos enseñas un poquito? Vale. Tenemos zanahoria, remolacha, nabo, tenemos calabacín, solemos tener de distintas variedades. ¿Todo siempre ecológico? Sí, siempre ecológico, el pimiento italiano, las calabazas pequeñitas, tenemos también de las grandes, naranja, ya estamos empezando, piña, berenjena tenemos de distintas variedades también, limón, aguacate, un poquito, un poquito de tomate cherry, guayabo que también estamos en temporada, la parchita o maracuyá. Y también aromática, algo de aromática, hay que aprovecharla, tenemos fresca y tenemos seca, un poquito de fruta seca también, que a veces que queda un poquito, pues sale toda junta, la secamos y la aprovechamos. Tenemos el azafrán. ¿También lo cultivan ustedes? Sí, sí, claro. ¿Esto son, supongo que son fincas distintas? Sí, tenemos aquí en este puesto hay cinco fincas, entonces un poquito de cada uno, pues intentamos llenar el puesto. Muy bueno, ¿y contenta cómo va el agroamericano? Sí, muy contenta, muy contenta, gracias a Dios. ¿Lo valora la gente? Sí, sí, mucho. ¿Le decimos que vengan y que prueben? Que vengan y prueben en la mejor forma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!